Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal Autos, Gadgets y Más. Ya tenía rato de no hacer videos para el canal y bueno, en esta ocasión un muy breve video sobre esta pieza, una pieza del Redline Club, las piezas favoritas de muchos de los que estamos suscritos a esta membresía o este club de Hot Wheels. La pieza es el Mercedes, Mercedes-Benz modelo 55 300 SL. Una pieza que viene a ser juego, de hecho, a una que salió hace un poco más de un año en color verde y esta es un color distinto a ella. Vamos a verla. Vamos a... ya la abrí para no batallar. Vamos a ver la numeración y vamos a ver la pieza. Ahí está. Luego, luego tenemos el nombre de Mercedes-Benz Hot Wheels. Es en cajita de acrílico. También piezas, pues, muy coleccionables. A muchos les gusta este tipo de piezas que vienen en cajita de acrílico y ahí está. Es como si fuera una maleta. Una maleta de cuero. Los laterales. La parte de atrás. Ahí están las bisagras. La numeración. Ahí está. Es la 14,979. Pero lo más importante, vamos a ver la pieza. Ahí está. Ahí está esta pieza hermosa del Hot Wheels Collectors, edición especial. Ahí vamos a observar la mayor detalle. Interior color café o color camello. Es en color cromo. Esos llantas redline. Mira, vamos a ponerla aquí para que se alcance a ver bien los detalles. Es que el sol... ahí está. Ahí está. La verdad es que está más bonita. Bueno, en lo personal, me gusta más que la color verde que salió hace poco. Ahí se observa mejor. Es el mítico alas de gaviota. Podemos ver ahí el frente. Aquí está la parte de atrás. Pues es un breve video, como te digo, de esta hermosa pieza. Gracias por visitar mi canal, Autos, Gadgets y más. Gracias por estar suscritos. Y es que ya lo estás. Si no lo has hecho, suscríbete aquí en la parte de abajo. Ahí está el botón para suscribirte. Me ayudas mucho. A ti no te cobran. Y pues de ahí me ayuda para crecer la comunidad. Te mando un saludo desde Monterrey. Que tengas un excelente día. Nos vemos en el próximo video. Éxito.